En primer lugar, lo que significa el ligamiento con respecto a lo que es Excel de Ferreñafe está completamente muy malo y un pésimo servicio sobre todo. Y esto muestra para enseñarle sobre todo y a toda la población y a las autoridades, a todas las autoridades de que hace el año pasado presentamos un memorial que con esta fecha, 14 de octubre de 2011, presentando con una cantidad tremenda de firmas de toda la población en la cuenta, pero lamentablemente... ¿Cuál es el tenor del tenor? El mejoramiento, sobre todo el mejoramiento del abastecimiento del agua para el consumidor, lo que iba tan grande. ¿Eso del año pasado ya se han mejorado? Hoy día, lejos de haber mejorado, lejos de haber mejorado, ¿qué es lo que está haciendo? Por ejemplo, hay personas, moradores que tienen su medidor en su casa, que Excel les ha puesto, tienen su medidor, y lejos más bien de reducir el pago del consumo de agua, más bien se ha incrementado de 33 puntos de tantos céntimos, ha aumentado a 44.60. Este señor, por ejemplo, Valdera Chaponián Emilio, tiene la caja instalada en la puerta de su casa, pero no ha consumido y le llega esta cantidad de consumo. Imagínese, ¿hasta dónde está Excel? El señor no ha echado la proximidad de agua, no está en su casa, y en cambio le llega... Le llega la facturación por 44.60. Aparte, también de igual manera, el señor Valdera Victoriano, Valdera Victoriano, ha estado de viaje en Lima, en cambio le llega una facturación por 44.20. Imagínese, ¿hasta dónde está Excel? ¿Hasta dónde quiere llegar ciertos cobros que realmente son excesivos para la población? ¿Es un abuso para ustedes? Esto es un abuso, un abuso tremendo. Una señora, el señor Urius Chaponián Francisco, ha hecho ciertos... ha tenido su consumo de agua, por supuesto, y consumido en la puerta de su casa, también de igual manera, con 62.90. La señora, la señora Bravo Arroyo Fernanda, con 60.20. Es decir, no se consume demasiada agua porque tiene poca presión el agua del pozo, pero lamentablemente nos cobran una cantidad tremenda. ¿Qué van a hacer de tanto abuso por parte de eso? Frente a esta situación, a los señores de Excel, tanto de Chiclayo como de Ferreñafe, se les ha enviado un documento, una citación, para una asamblea pública que se ha desarrollado el día 24 de este mes, el 24 de febrero, a las 3 de la tarde en el colegio Federico Silva, se les cursó el documento al gerente de operaciones de Excel de Chiclayo. Con fecha 23 de febrero de 2012. Entonces, ninguno, tanto del jefe de Excel de Ferreñafe como de Chiclayo, se han hecho presentes. Y en esta asamblea, en esta asamblea, se ha acordado por parte de la población tener una reunión próxima para este día viernes, que se avecina esta semana, tener una reunión con toda la población, invitándole al alcalde de Espítipo, así como también a su gerente y a todos los regidores del municipio de Espítipo para tener un acuerdo formalizado para independizarnos de lo que significa Excel. y tener la administración directa como pobladores, pero con el apoyo siempre, lo que significa, de la alcaldía de Espítipo, en este caso, para poder tener una garantía y un trabajo mejor sobre todo. Así es, dice mi señor, este, mi estimado amigo del Canal 21, TAPE Televisión. Disculpe usted el error, pero nosotros tenemos que de una vez corregir estas acciones. No queremos hacerlo mediante la fuerza, no queremos hacerlo mediante la violencia, no queremos hacerlo mediante este tipo de acciones negativas, sino... ¿Pobladores son afectados ustedes con este abuso de desencuentro por ahora? Hay un promedio de 2.300 a más de pobladores. Y esto, y esto realmente es un problema álgido, un problema que no es de hoy día, ya viene arrastrando año tras año. Y la población ha dicho tan claramente que no se puede esperar otro año más con este tipo de problemas. Por otro lado, este... Por esta parte, el alcalde, por lo que significa lo que es el reclamo del agua potable, el alcalde desde el año pasado, nos viene prestando el apoyo ante este reclamo, a través de su gerente, el señor Manuel Berríos. Entonces, en su administración por parte del alcalde, si bien es cierto, los políticos de antaños, esos políticos llamados cocodrilos, realmente tratan siempre, al que no es político, de hacerle daño, hacerle perjuicio. Pues el señor alcalde de Pítipo, por un lado, está haciendo algunas cosas positivas, pues si bien es cierto, quizás algunas otras personas están tratando de hacerle quedar mal, pero no significa que al que no es político, al que es una persona honesta y honrada, y trabajando con la razón, yo creo que a esa persona hay que darle siempre la oportunidad de trabajo. Porque los políticos como son, por ejemplo, estas personas, llamado un señor Riquelme Barona, no sé cómo se llama este señor, pero esta persona, por ejemplo, que teniendo ciertas morosidades en los bancos, entonces estaban promoviendo la revocatoria, con lo cual realmente, para promover una revocatoria, tiene que ser una persona que sea honesta, una persona que esté limpia, una persona que esté intachable, pero si está marcando rojo, yo creo que la población debe primeramente mirar eso. ¿Y el Frente de Defensa de Batangrande, respaldan entonces la gestión del alcalde de Galo de la Cruz? Muy personalmente, muy personalmente, y yo creo que la mayor parte de la población de Batangrande están realmente apoyando la gestión del señor alcalde Galo de la Cruz. Yo creo que hay que darle siempre la oportunidad y que continúe en este caso para que siga adelante y mejore las acciones. Si bien es cierto, el año pasado no se pudieron hacer las cosas porque no quiso el alcalde, porque no quisieron las autoridades, los alcaldes, ni todo.